Música Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Hoy estoy aquí para traeros mi último haul de cositas de ropa online Son colaboraciones que he hecho con algunas páginas web que ya habéis visto en otros vídeos He seguido colaborando con ellas y hoy os vengo a enseñar las cositas que me han mandado Que yo he elegido de estas páginas web Voy a empezar por la página SheInside Ya sabéis que aquí debajo de la cajita de información vais a tener el link a cada página que nombre Y el link a cada artículo por si queréis irlo a ver directamente a la página web La primera cosita que os voy a enseñar de SheInside Y que me ha encantado, pero me ha re que te ha encantado y me queda estupendamente bien Es una especie de parca vaquera No la he estrenado, pero sí que me la he probado y me queda perfecta Es este tipo de parca así Que se ajusta con un cordón a la cintura Viene con manga larga, pero yo la remango Vale, y tiene una capucha súper grande en la espalda Queda súper bonita puesta O sea, queda guapísima puesta No trae botones ni nada, simplemente se abrocha con... Uy, qué mal se ve ahora Vale, simplemente se ajusta aquí a la cintura Entonces queda toda entalladita Es súper mona, lo único que la tengo que lavar Porque huele súper fuerte el olor Es un olor a tela vaquera, pero en plan súper fuerte Yo creo que esto era talla única, si no me equivoco Sí, es talla única Sabéis que vienen estas bolsitas así con su cierre Y me encanta El precio no me acuerdo, pero os lo iré poniendo por aquí debajo Y la segunda cosa que sí que me gustó, pero no me sirvió Fue un vestido Yo con los vestidos siempre tengo el mismo problema Vale, este vestido me lo pedí en la talla L Que es la talla más grande y aún así no me sirve De arriba me queda estupendamente bien Es un vestido que es un clon exacto a uno de Bershka de... Creo que es esta temporada Y bueno, es exacto Es de manga tres cuartos Todo de leopardo Manguita tres cuartos Lleva el viritón negro en el cuello Por la parte de atrás lleva un botoncito y ese huequito de aquí Después lleva un fruncido en la cintura Y ya está ahí Todo bien, señoras Porque claro, la cintura estira un poquito y todo es genial Pero de aquí para abajo viene mi problema Mi culo y mis caderas de cubana no caben dentro de este vestido La parte de abajo es súper bonita porque tiene esa forma así Ahí como súper puesto aquí esto Pero está cosido Y viene con ese encaje lencero tan bonito ahí debajo Ya veré qué hago con él Porque no me entra Igual lo convierto en camisa No sé qué hacer con él Pero no me sirve Mirad siempre las tallas y las medidas exactas de los vestidos Yo creo que este vestido no lo miré Yo dije me compro la talla más larga y si me queda un poquito grande lo entallo Porque como estos vestidos y estas prendas siempre vienen un poquito más pequeñas de lo normal Pues yo tiendo a pedir siempre una talla más de lo que llevo Pero no sé de esta parte y no sirve una pena porque el vestido en sí me encanta La siguiente página web de las que os hablo es de Runway También es la segunda vez que colaboro con ellos Y esta vez me han mandado tres cositas Todo viene en su bolsita que pone Runway Me ha dado por el leopardo otra vez que le vamos a hacer Y bueno Estas cosas me quedan todas estupendamente Menos la última Ahí os voy a enseñar Y bueno esta es una blusa Que es el escote en pico Lleva manguita tres cuartos también Es manga murciélago Ahí veis el corte Lo que va haciendo Esta zona de aquí más o menos lo tendrá Y nada es así Negra toda por delante Es más larga por detrás que por delante Y peculiaridad de la camisa Que la parte de atrás Es toda Como de esta telita Que es un poquito transparentosa Ahí veis Toda el estampado de leopardo Es súper bonita Queda súper bien Yo me pedí de esta La talla ¿Qué talla es? No lo pone No lo pone Pero creo que era una M Juraría que era una M Bueno Aquí la veis Y me encanta Ya estoy deseando usarla Porque es que es muy yo esta camisa Otra que me pedí de Ronwy También por el mismo estilo Esta era una de las que me pedí una vez Pero que tuvo un problema Y no me llegó Esta la pedí en la talla L Y es esta Que es toda de tela De camiseta Normal y corriente Por detrás La manga lleva ese virito así Y la parte de adelante Esto da como de un raso Y lleva este dibujo Tan bonito De este leopardo Que me encanta O sea esta camisa Creo que hoy mismo Me la voy a poner Porque estaba deseando Estrenarla Es súper bonita Queda muy bien Ya os digo que me compré La talla L Me encanta Estas no huelen nada mal Por cierto Y es súper mona Esto da de rasito Una tela muy fresquita Y la parte de atrás Como os digo De algodón Me encanta la camisa Me encanta Y lo último que pedí de Ronwy Fue una sudadera Pero que debería de haber pedido Una talla más Aunque bueno No sé qué haré con ella No sé si quedármela Si no quedármela Si por mi cuenta Pedirme yo Porque es que la sudadera En sí me gusta mucho Pedirme yo una talla más Ya veré lo que hago Y esta sudadera De aquí Que pone Nobody knows Y es toda En beige Con las letras rosas Tiene esta manguita Y la capucha Leopardo Es súper abrigada Es súper Súper calentita Ahí veis Como es por dentro Es de estas peluditas Súper Como súper Acolchadita Esponjoncita Vamos que esto da calor Para ponérmela Para ir a correr Como que ni Ni loca Vamos Esto es poco Para salir por ahí Que haga frío Y nada Me queda súper bien Lo que pasa Es que me queda Un pelín corta De lo que es el alto De resto me queda bien Pero el alto Me queda un poquito justa Y me encanta La verdad que esta sudadera Es amor Desde la primera vez Que la vi La quería pedir Pero estaba agotada Y esta vez la he pedido Pero me he equivocado De talla Pero bueno Ya veré si me la pongo Si no Veré que hago con ella Os voy a enseñar Una cosita De una página web Que es la primera vez Que colaboro con ella Esta página web Se llama Choyes Es esta Que veis aquí Y me han mandado Una blusa Es esta blusa Tipo Superclon De Sara Total Es así Lleva manguita larga Que como siempre os digo Yo la remango Porque además Me queda bastante larga De manga Y nada Tiene Sus dos bolsillos Ahí en el pecho Como veis Y la forma de abajo Redondeada Que me parece Que queda muy bien Que sienta muy bien Que favorece Un montón Y nada Y me encanta Esta blusa Me encanta La tela Es de muy 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 buena calidad No es esta típica tela China horrible Que se arruga De nada Que no tiene caída No 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 Todo lo contrario Yo me he pedido Una talla L De esta incluso Me podría Haber pedido una M Porque me queda Bastante sueltita Pero me queda bien No me queda En plan Larga Fatal Con estas páginas web La verdad que yo me hago Un lío Para pedir las tallas Pero bueno Tampoco Es que soy un poco Vaga Sinceramente Tampoco me fijo Mucho En las Tablas de tallas Porque yo soy así De choni Y bueno Me gusta mucho La verdad No la he usado Pero la estrenaré En breve Porque me encanta Es muy de mi estilo De hecho Yo tengo ya Varias camisas Así de rayas Y me flipan Y nada Esto ha sido Lo que me han mandado De choice Y por último Os voy a enseñar Mi colaboración Con OASAP También es la segunda vez Que colaboro con ellos Y esta vez Me he pedido Un bolso El bolso viene Así En esta funda Y es este Que veis Aquí Yo lo quería En el otro color En el color Azul Creo que era Este es todo De polipiel No es de estos Que tienen esta parte De un material Y el resto de otra No Este es todo De polipiel Es en tonos Veis Gris Y Con un color Así borgoña Un color Berenjena Vale Tiene Es que no le he quitado Ni Viene todo Como veis Con sus plásticos Protectores Que los estoy quitando Yo ahora mismo Porque es que Ni los había quitado Vale Y se abre Así como veis Aquí Entonces esto Se saca Y yo le he dejado El papel Para que no se deforme Esto se puede abrir Por si queremos Hacer el bolso Más grande O queremos llevar Más cosas dentro O se puede Volver a cerrar Que trae Esta chulita aquí Trae el asa Para llevarlo Colgado al hombro Si queremos Y como veis Es amplio No lo siguiente Es súper amplio Y tiene ahí Un bolsillito Pequeño Que no tiene cremallera Pero va muy bien Por ejemplo Para guardar las llaves Y demás Y por aquí Tiene otro bolsillito Ahí veis Y nada No me ha venido Perfectamente bien No es el típico Bolso De estos Que vienen Todos arrugados Con un montón De marcas Este como veis Está perfectamente La página Choy También es una Página web Que me encanta Las cosas No me han tardado De todas las páginas Yo creo que Más de 10 días En llegar Aproximadamente Calcular Unos 10 o 15 días Y como no me sé Los gastos De envío De cada página web Según Os ponga La descripción En la cajita De información Os voy a poner También Los gastos De envío A cada página web Porque muchas chicas Me lo habéis preguntado Y nada Estas han sido Mis últimas Colaboraciones Con webs Online Dentro de poco Vais a tener Mi último haul De compras De ropa Pues en tiendas Como Zara Estradivarius Y demás Que también me lo habéis Pedido mucho Y nada Yo sin más Me despido Sabéis que Tenéis la cajita De comentarios Para cualquier pregunta Yo os contestaré Encantada Tenéis también Un correo electrónico Mi Instagram Mis redes sociales Todo lo tenéis Aquí debajo En la cajita De información Os mando un beso Enorme Gracias por seguir ahí Como os digo siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao